Música Muy buenas chermandos que tal como estais Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video chicos Bueno y antes de nada deciros que quiero poner el reto de likes Y el reto de likes o la meta de likes van a ser de un like con 5 vale Dos likes, bueno casi casi dos likes, no son dos likes es un like y medio Pero bueno vamos a ver si podemos superarlo en el anterior video superamos la meta de un like Así que vamos a darle caña y vamos a explicaros de que va a ir el video Pues vamos a hacer el No Armour Challenge en Skywars Es bastante dificilillo pero bueno vamos a intentarlo Y vamos a ver si somos capaces de conseguirlo Así que vamos a darle caña y nos vemos dentro del video Vale, vale, vale Ya estamos dentro de la partida 16 jugadores, mapa de Murron Tenía ganas ya de jugar este mapa, hacía bastante que no lo jugaba El problema es que aquí el centro está super lejos O sea, pero en verdad nos da igual porque no pretendemos chetarnos ni armadura ni nada por el estilo Porque recordad que es el No Armour Challenge Entonces vamos a tratar Basic Básicamente en un último segundo para que la gente no tenga cosillas buenas Y pues nos beneficie un poquito lo que es así diciendo la partida Vale, hemos cogido esto, vale, perfecto Vamos Basic para que no vayan muy chetados Vale, y nos pillamos el cubito de agua Y esto, esto lo voy a tirar que no me hace falta El de al lado ya va full iron, me cago en la leche Y el de al lado también va full iron O sea, perfecto, perfecto, perfecto No, lo siguiente, ¿sabes? Vale, vamos a subir por aquí, perfecto Pillamos esto, pillamos esto Vamos a pillar también este pico que nos beneficiaría Vale, lo tenemos Y vamos a darle caña A ver, eh... Es que no sé por cuál ir realmente porque es que van los dos full iron ¿La isla roja era la que tenía el cofre secreto o era la otra isla? Es que no me acuerdo Vamos a comprobarlo Ya que estamos aquí, vamos a comprobarlo, tío Vale, esta era la que no tenía nada Vale, espero que no me venga por mí el tío al lado Vale, no tiene pinta de venir a por mí, perfecto Así que vamos a ir nosotros a por alguno Pero es que, como yo os digo, van los dos full iron Y es que me cago en la leche Lo mío es la mala suerte y los demás son tonterías, ¿sabes? Vale, vamos a darle caña por aquí Pim pam, pim pam, pim pam Lo ha tirado, lo ha tirado, perfecto Vamos a venir por aquí Vale Y el tío a lo mejor no se ha dado cuenta de que estoy en su isla De hecho, creo que se la podemos liar Eh... Vale, vamos a subir por aquí O sea, darle caña por aquí Perfecto Y vamos a saltar aquí Vale, el tío creo que no se ha dado cuenta De que estoy con... Eh... Ya... No... ¡Vale! Le matamos, perfecto Uno conseguido Uno conseguido, vale Algo es algo, ¿no? Algo es algo Vamos a comernos por aquí Una zanahoria Perfecto Tenemos aquí más filetillos Y como yo os digo No podemos ponernos armadura Así que tenemos que simplemente ir con arco Que al menos tengo una flecha Ya me dirás tú para que me vale una flecha Pero bueno, algo es algo Tenemos una bola de nieve Que tampoco me vale para nada Pero bueno Algo es algo también Madre mía Si le llego a dar esa Esa bola de nieve, tío Si le llego a dar esa bola de nieve Hubiera sido muy épico, tío Vamos a hacer como que no lo estoy mirando ¿Vale? Vamos a hacer como que no lo estoy mirando De hecho me voy a poner ¿Vale? El arco justo aquí Y vamos A tirarle con una flecha No me puedo creer que se haya quedado en el borde No me puedo creer que se haya quedado en el borde, tío Se ha quedado en el borde Bueno, pues nada Vamos a ir a por él Vamos a ir a por él Ya está Me ha cansado Vamos a ir a por él Vamos desnudos Recordaroslo Vamos desnudos Ya que es bastante complicado pegarnos Pero igualmente Vale, estamos subiendo Estamos subiendo Estamos subiendo Vamos a poner esto aquí Vale, perfecto Nos comemos por aquí Esto que lo necesito Vale, regeneramos vida Y el tío no puede subir Se da cuenta de que no puede subir Y es cuando ya sabe que yo estoy en su isla O que algo raro pasa en su isla Vale, el tío va a intentar romper el bloque, creo Como intenta romper el bloque Lo voy a azuzcar A ver, sube, compañero Vale, sube Sube ¿Por qué no subes, amigo? ¿Por qué no subes? ¿Por qué no subes? ¿Tienes miedo a subir? ¿Qué te pasa, amigo? Cuéntanos Vale, están pegándonos de al lado Es que estoy pensando en bajar incluso por aquí Pero no sé si bajar, tío ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No sé qué está haciendo, tío Me está poniendo nervioso A ver Vale, creo que va a venir Vale, pues tengo una idea, ¿vale? Vamos a intentar que suba Y luego le vamos a meter Al Leñazo Vale 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 Perfecto No sé si hay ni Perfecto Vale, vale, vale Nos vamos a colocar las cosas Porque esto ya Se pone interesante Se pone serio Quedan cuatro jugadores Y vamos bastante bien Vamos en camino De conseguir la victoria Vamos a venir por aquí Perfecto Vale, ponemos esto aquí Y atentos Atentos Porque puede ser épico, ¿eh? Puede ser épico Vale, vamos a venirnos por aquí Vamos a poner esto así Perfecto Y nos vamos a poner más bloques Que necesite Vale, aquí Vale, perfecto 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 Eh, nos vamos a poner la manzana aquí Que la necesito también Y vamos a darle caña, tío Vamos a darle caña De hecho no tengo una maldita flecha Solo una, tío No tengo una maldita flecha, tío ¡No! 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 ¡Madre mía! ¡Qué liada! Chaval, qué liada Le ha salido fatal Le ha salido fatal la jugada Madre mía, qué liada, tío Madre mía, qué liada Vale, nos quedan dos Nos quedan dos Hay uno ahí enfrente Que va... Madre mía, va full iron Eso va a ser imposible, tío Eso va a ser imposible Me da a mí Que lo vamos a pasar muy mal al final, eh Eso va a ser muy difícil conseguirlo Igualmente Voy a subir por aquí Voy a subir por aquí Y vamos a coger la lava Porque Estoy viendo que va a ser casi imposible Y necesitamos recursos Para intentar poder ganarle Vale Tenemos el cubito de lava Y tenemos el cubito de agua ¡Buf! Esto va a ser muy difícil, tío Va a ser muy difícil Vamos a coger bloques Que no tengo Vale Perfecto 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 Que no tengo nada de bloques Y los voy a necesitar un montón Vale Mmm... Bueno, vamos bien Vamos bien Vale, ya he matado Ojalá Hayan matado al full iron Pero no creo que eso haya sido así No creo Lo dudo un montón De hecho no sé dónde está Ah, vale Está ahí, está ahí Madre mía Full iron, tío Full iron Que ya me estoy cagando Madre mía Madre mía Vale, tenemos hacha Vamos a coger aquí los bloques Que al menos podemos tener bastantes más bloques Mucho más rápido Vale, perfecto Perfecto Y perfecto Bueno, cógeme ese al menos, tío Por favor Vale, bien Vale, vamos a poner aquí el... Vale, vamos a tirar por aquí unas cosillas Vale, ahí está Ahí está, perfecto Y vamos a poner aquí el copre Para poder meter un montón de cosas Que no puedo usar O que no necesito usar Vale, metemos esto Metemos esto Metemos esto Metemos esto Esto lo quiero Vale, perfecto Y lo demás que está aquí Pues lo cojo Porque total, ¿qué más da? El tío no sé dónde está ahora mismo Vale, lo estoy viendo Lo estoy viendo Tenemos... Es que no tenemos tampoco nada para lanzar realmente O sea Tenemos solo un par de huevos No tenemos nada No tenemos nada El tío está ahí arriba Le estoy viendo De hecho Vamos a hacer el puente por arriba mejor Madre mía Me la voy a jugar muchísimo, eh Me la voy a jugar muchísimo O sea, vaya pelea más épica Que vamos a tener aquí, compañero Pero bueno, da igual Eh, no armor challenge Ojalá pudiese llegar con un huevo allí Pero es que no llegan Ostras, que llegan Ostras, que casi llegan, eh Ostras, que casi llegan los huevos Vale, vamos a darle caña al puente Espero que ahora no me tire él Mágicamente Vale, creo que no me va a tirar No me puede tirar Vale, hacemos puente por aquí ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No me lo puedo creer! ¡No! 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 ¡Madre mía! Es que es imposible Es imposible Estoy perdido, chicos Estoy perdido Estoy perdido, chicos No puedo Uff Ojalá se hubiera caído Pero no, no se caerá No se caerá No caerá esa breva ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que no puede ser! ¡Que no puede ser! ¡Que sí 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 puede ser! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! Madre mía, no, Armour Challenge A la primera, madre mía, compañeros Que qué épico, tío, no, Armour Challenge Nos lo hemos hecho a la maldita Primera, tío, a la maldita Primera, tío, madre mía, madre mía Madre mía, espero que os haya gustado el vídeo Chicos, espero que os haya encantado Reventar el botón de likes para más retos, la verdad es que Lo he conseguido a la primera, me he quedado flipando Ha sido bastante difícil, pero bueno, hemos pensado bien Lo hemos puesto al lado, le hemos hecho perder tiempo Poniéndose el agua y al final se la hemos conseguido liar Así que, madre mía, esto les merece un gran like Reventar el botón de likes, compartirlo con todo el mundo Y nos vemos en el próximo vídeo, ¡adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!